¿Qué amigos? Como pueden ver tenemos la KTM desarmada porque el día de mañana tenemos las cargas de enduro que son en Torre Ocahuila y como habían visto en el video anterior pues habíamos medido la compresión de la KTM y teníamos 80 PSI lo cual nos indicaba pues de que a la motocicleta ya le hacía falta pues el cambio de pistón nuevo por eso la tenemos ahorita aquí desarmada y vamos a empezar a desarmar lo que vienen siendo los soportes del motor que son estos que pueden ver aquí hay que sacarle el líquido refrigerante, desconectar algunas mangueras que conectan al mismo refrigerante y algunos tornillos que les voy a estar mostrando más adelante para poder hacer el cambio del pistón se los enseño para que vean pues el tipo de empaque, la forma en la que viene empacado un pistón WISECO de dos tiempos vamos a hacer el unboxing del pistón WISECO, viene con código QR para que tú puedas ver ahí más información viene con su manual que es este, el pistón viene en esta bolsita de terciopelo ahorita lo saco para que lo vean adentro tenemos lo que son los anillos, los clips y el perno en esta parte que viene aquí muy bien cubierto para que no se vaya a dañar, tenemos aquí el perno del pistón un kit de calcomanías para que las puedan pegar donde ustedes quieran vamos a sacar el pistón para que veamos que tiene la W de WISECO grabada en el pistón aquí nos da las indicaciones hacia que lado vas, este pistón va a quedar así viendo al frente de la moto y seguimos con el desarmado, vamos a tener que quitar también la pipa entonces todo esto se los muestro en este momento ya quitamos las tapas que cubren las válvulas también ya quitamos la cabeza, como pueden ver pues estas son las ranuras donde pasa el líquido refrigerante este es el pistón, no es que está muy tiznado, por eso casi no se aprecia y como ya habíamos hecho la medida de la compresión ya teníamos 80 PSI pero como vemos, o sea hasta aquí, miren aquí se alcanza a ver pues todo el juego que tiene aquí el pistón en el cilindro pues también por eso ya está muy gastado y por eso pues tenemos esa pérdida de potencia aquí se puede ver, vean, todo el movimiento que tiene y pues todo eso es pérdida de compresión por eso vamos a hacer ahorita su cambio de pistón y van a ver como va a quedar bien ajustado ahí ya no se va a mover nada y va a levantar las PSI mínimo hasta 160, 170 todo el mecanismo de las válvulas ya también ya está quitado ahora hay que quitar las tuercas que lleva lleva cuatro, una aquí, una del otro lado y unas que van por dentro de los compartimientos de las válvulas de potencia y ya vamos a poder estar sacando ahí el cilindro y ahorita vamos a ver que tal las condiciones que está el cilindro y el pistón ya quitamos el cilindro y aquí tenemos nuestro pistón, nuestra viala hay que taparla aquí ahorita hay que quitarlo seguro porque se nos puede llegar a quedar algo aquí abajo y si se nos va una parte en la que ya no lo podemos sacar pues ya marchamos y tenemos que desarmar pues todo el motor pero mira aquí tiene su pistóncito de dos anillos y el cual me llegó, me llegó de un anillo vamos a ver que no se hayan equivocado con las medidas que sea exactamente la misma medida y pues no tendría por qué haber ahí algún problema ya tenemos instalado el pistón, tenemos el perno, los seguros, el valero ahora lo que sigue es instalar el anillo y pues pasar a meter también el cilindro pero como podemos ver ya tenemos ahí el pistón nuevo instalado vamos a continuar, sigue poner el anillo y lubricar el pistón para que entre en el cilindro como vemos aquí tenemos el pernito en el cual va a ser que cuando metemos el cilindro que el anillo se cierra, ahí es donde se va a detener y va a ser que el anillo no se esté girando ahí es donde se va a estar deteniendo ahora vamos a pasar a lubricar y meter el cilindro como ven amigos pues ya tenemos la motocicleta funcionando ahora lo que estamos haciendo es pues el asentamiento del pistón porque como es un piso nuevo, el anillo es nuevo, el perno, el valero es nuevo pues necesitamos que se asiente a como estaba no voy a esperar entre 30 o 40 minutos para asegurarlo de que quede bien asentado lo que estoy haciendo ahorita le digo que se prenda que alcance su temperatura pues de operación de la motocicleta ahí la veo con el medidor que tiene la moto, está instalado en el tapón veo que ya está caliente, la apago, le dejo que se fría totalmente y lo repito otra vez, ahorita le doy una vueltita aquí al pasito como les digo para completar el tiempo de asentamiento ya no se los grabo pero ahorita ya tenemos nuestra motocicleta funcionando perfectamente la motocicleta pues quedó bastante bien amigos ahorita al momento que les grabo esto pues ya llegamos del enduro de la cuarta fecha de enduro pues a la moto pues se ve ahí algo sucia no les digo que está tan sucia porque realmente era como que pura tierra, puro polvo o sea no nos tocó nada de lodo, nada de lluvia pero la motocicleta se sintió con muchísimo poder ya volvió a estar como yo la sentía, como estaba acostumbrado y el video que sigue pues va a ser el del enduro les grabé completamente, les grabé algunas de las partes que pude ir con la GoPro ahí les hablo un poco de la carrera y ese pues va a ser el siguiente video que van a estar viendo a mi se me hace que es un video bastante bueno que lo van a poder disfrutar mucho y pues pendientes porque se vienen videos también muy padres ahorita voy a estar ya más activo al canal subiendo más cosas de enduro y aquellos que quieran ver las cosas de cross ya vienen porque ya tenemos fechas de cross programadas ya se rehabilitaron solamente estaban las de enduro pero ya están las de cross en unos 10 días más vamos a estar en la primer fecha de enduro de cross regional en la pista Bernardo Bonilla en Frenillo Zacatecas y pues entonces amigos no se pierdan estos videos gracias a los que se quedaron a verlo todo y nos vemos en un próximo video hasta luego La ciudad se mató en el thatiltia en la pista gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!